Hola, bienvenido a todos al blog de tecnología de Chito. En el día de hoy vamos a trabajar con la aplicación, vamos a continuar trabajando con el entorno de desarrollo de Arduino. Y pues este es el programa de entorno de desarrollo de Arduino y vamos a trabajar hoy con una cosa que vamos a llamar el uso del for, que hemos trabajado un capítulo anterior, pero además le vamos a agregar una cosa que se llama secuencias. Entonces vamos a empezar desde cero, manos a la obra. Lo primero, al abrir la pantalla, digamos el programa, obtendremos esto. Voy a borrar este código que no hace falta, simplemente Arduino ya nos lo dice que aquí que es lo que tenemos que poner, tanto en el Voice Setup como en el Loop. Borramos esto y lo primero que voy a colocar más arriba es de qué trata el programa. El programa es simplemente el... ya yo he copiado aquí, voy a pegar para... es usar el for y tres secuencias. En realidad voy a modificar esto porque no van a ser tres secuencias, lo vamos a simplificar, van a ser dos secuencias. Defectos, el cual se va a hacer con... el proyecto son con cinco LEDs, que lo vamos a poner en el PIN 9, 10, 11, 12 y 13 y con dos variables. El tiempo, la variable tiempo y la variable PIN. Esto es realizado por Carlos Ávila, que soy yo, en marzo del 2020. Aquí los alumnos que me entrenan el trabajo van a colocar su nombre, es decir, aquí van a colocar López Pepito y con sus datos en su curso y eso, para poder colocar y calificar. Bueno, vamos a recordar la estructura del for porque es lo que vamos a utilizar también hoy. Ya lo hemos visto, pero para recordar, for siempre se escribe for con una parte, un argumento, que es la inicialización, es decir, donde vamos a comenzar. La condición, que es que va a comparar con el valor que nosotros colocamos, es el incremento, que en realidad es un diferencial, ¿no? Puede ser positivo el incremento o vamos a decir que el incremento es negativo. Bueno, vamos a ir al lío. Lo primero que tenemos que hacer antes del voice setup es declarar las variables. Hemos dicho que vamos a trabajar con dos variables, en este caso son dos variables enteras. La primera variable se llama tiempo y nosotros le vamos a asignar el valor 50, es decir, a pesar de ser una variable colocando esto, pues se comportaría como una constante. Pero podemos variar en cualquier momento del programa, cambiar el tiempo a nuestro gusto. La segunda variable es la variable PIN. Recordar siempre ponerle punto y coma. La variable PIN no le vamos a colocar ningún valor, entonces queda, es una variable entera también, pero no le hemos asignado valor. Ahora en el voice setup vamos a introducir ahora sí el for. Bueno, recordemos, el for debe haber tres argumentos. El primer argumento separado por un punto y coma, el segundo argumento separado por un punto y coma, el tercer argumento separado por un punto y coma, y por supuesto al final no va un punto y coma como los otros, sino va una llave abierta. Y si le doy enter, pues ya me ha definido, aquí está la llave y aquí va lo que tengo que poner. ¿Qué va aquí? Pues aquí en el for voy a definir el PIN, ya yo lo tengo aquí puesto, voy a poner PIN 9, PIN igual a 9, ¿verdad? Ahí es donde va a comenzar y va a comparar con la variable PIN y vamos a decir si PIN es menor o igual que 13, ¿vale? Y en el incremento, vamos a decir que vale, abre PIN, se coloca un 2 más para ir aumentando. Yo he visto alguna gente que coloca estos corchetes aquí, corchetes no llaves, a mí particularmente me gustan aquí abajo, ¿verdad? Incluso esta me gusta aquí, es un poco el estilo de la persona, ¿no? Pero veo que este for es todo lo que está en estas llaves y esta llave es todo lo que está aquí. ¿Vale? ¿Qué vamos a colocar aquí? Pues aquí le vamos a decir, en el voice setup vamos a configurar el PIN mode. Recuerden que el PIN mode, una palabra reservada, pero el PIN mode lo que significa es que le vamos a decir el modo en que queremos que esté el PIN. La variable PIN, la variable PIN, la variable PIN lo coloco aquí, separado con una coma y voy a decir, oye, yo la quiero en output. Output significa que va a ser, va a tener energía, 5 voltios positivos, es decir, va a ser el PIN va a tener 5 voltios. Bueno, voy a quitar este espacio, aunque dejar ese espacio no pasaría absolutamente nada, pero para que se vea la estructura bien. Bien, pues, ¿qué falta? Bueno, este PIN mode en realidad, yo lo he puesto aquí, pero lo voy a poner aquí abajo, para que se vea mejor. A ver, esto se me ha corrido un poco, vamos a ponerlo así. Quitamos un espacio, a ver, a ver, ok, así se ve bien. Ya está, voy a ser top, entonces es un loop que va a ir desde el PIN 9 hasta el PIN 13. Va al 9, ¿es 9 menor que 13? Sí. Entonces, recuerda que la vas a subir 1, pero entonces el PIN mode dice, oye, es 9, sí, es 9, ponlo por favor de salida, outputs. Y luego va otra vez al bucle de arriba y pasa al 10, y entonces 10 menos que 13, súbele 1, acuérdate, entonces aquí va, oye, es 10, sí, es 10, ah, ponlo de salida. Y así va pasando, va pasando, y todos los PINs del 9 al 13 serán de salida. Cuando llega de un, vaya a dar una vuelta y dice, oye, 14, porque 13 le suma 1. 14 es menor o igual que 13, no, no, no es igual, entonces, pum, se sale del loop y sigue corriendo el programa por aquí. Muy bien, muy bien, pues antes de definir lo que es el void loop, poner aquí el void loop, voy a colocar lo que llamamos secuencias. Es como una subrutina dentro del programa. Yo le voy a decir void y le voy a llamar secuencias. Secuencias es una serie de instrucciones, yo le puedo poner secuencias, le puedo poner cualquier otro nombre, yo le voy a dar secuencias 1, paréntesis abierto, paréntesis cerrado y llave. Llave abierta, me gusta cerrarla y ya está. Lo voy a poner aquí. Muy bien, ¿qué voy a poner dentro de esta instrucción? Bueno, pues dentro de esta instrucción voy a hacer exactamente lo mismo que está aquí arriba. Esto lo puedo pegar para que esté como más junto. Vale, ya está. Copio esto que está aquí y lo pego aquí abajo. Vale. Luego doy tap para que quede así este nivel y le digo, mira, falta algo aquí. Falta, ¿qué falta? Falta colocar la llave. Llave abierta, la paso para abajo. Vale. Y si tengo una llave abierta también tendría que tener una llave cerrada. Aquí voy a poner ahora el resto del código. Yo quiero ahora, como ya todos los pines los he puesto de salida, puede haber dos alternativas, entrada o salida. Los he puesto de salida, es decir, hacia un actuador y en este caso el actuador va a ser un LED. Le tengo que decir al LED cómo quiere que esté. Yo había hablado aquí de 5 voltios, pero es mentira. Aquí le estoy diciendo que es de salida. Los 5 voltios se los voy a poner aquí. Voy a decir Digital Writer. Acuérdense que esta letra tiene que ir en mayúscula. ¿He escrito algo mal? Probablemente he escrito algo mal. Digital Writer. He puesto una R, hombre. Por eso es que estaba mal. Digital Writer. Ok, ahora sí. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Nos vamos para atrás. Estamos escribiendo en C. Lenguaje C, que es un lenguaje de programación bien importante. Le voy a decir la variable pin, por favor, colócame eso en alto. Alto significará entonces que ahora sí va a sacar más 5 voltios en cada uno de los pines y se encendería los LED. Recuerden que hay que colocar entre la salida de Arduino y el LED una resistencia de protección. Vale, pero si lo dejo así, todos los LED se quedarían en alto. Todos los LED se quedarían encendidos todo el tiempo. Entonces le voy a dar un delay. ¿Verdad? Un delay. Un tiempo en que se tiene que parar ahí el programa. Y esa variable ya la hemos definido, coloco tiempo. Y me faltaría el punto y coma. Vale. Va a estar encendido. Bueno, en este caso son 50 milisegundos. Me parece que va a ser poco 50 milisegundos. Le voy a poner 100 aquí arriba. Y ya lo tengo aquí. Va a estar encendido durante este tiempo. Y el tiempo son 100 milisegundos. Pero voy a copiar estas dos instrucciones. Yo también tengo que apagar esto. Por lo tanto, yo le voy a decir que este pin también después de un tiempo se apague. Por eso pongo low. Y el tiempo, la variable tiempo, es decir, va a estar 100 milisegundos encendido. Y luego va a estar 100 milisegundos apagado. Y como esto va para... Esto lo voy a quitar. Así. Para que esté pegadito. A la mismo, a la mismo este con este. Vale. Pues ya está. Vamos a verificar rápidamente si las condiciones no me he equivocado en ningún lado. Ah. Tengo que guardar el archivo. Lo pongo como prueba. Tengo que guardar este archivo. Lo voy a guardar en algún sitio. Voy a poner prueba. Usted le pone el nombre que yo les pediré más. Que les pido allí. Ponganle tal cosa. Proyecto tal. Va a ser. Pero yo lo voy a guardar en este momento en mi escritorio. Vale. Lo guardo en mi escritorio. Le digo guardar. Ya está. Vale. Verifico. Ahora sí. Verifico. La primera vez siempre te pide que coloques un nombre. Entonces ya está verificado. Está guardado el archivo. Y tal. Hasta ahí. Vamos. Bien. Está la primera secuencia. Voy 1. Deberíamos poner una... Voy a dar aquí una separación. Vamos ahora a hacer... Algo parecido. Yo voy a copiar toda esta secuencia. Y la voy a pegar abajo. Pero antes quería decirle algo. Cuando ponemos voy secuencia 1. Y hemos puesto estas instrucciones. Se van a encender desde el pin 9 al pin 13. Primero. Del 9 al 13. Se enciende el 9. Se apaga. Luego el 10. Se enciende. Se apaga. Y así sucesivamente hasta llegar al 13. Va a dar un efecto como que si se desplaza la luz. Desde un extremo de los pines. Hasta el otro extremo de los pines. No. Perdón. De los LEDs. Que están obviamente conectados eléctricamente con el pin. Bueno. Copiamos esta secuencia que está aquí. Para que se nos sea más fácil. Copiar. Copiar. No tener que escribir todo. Y lo vamos a pegar aquí abajo. Voy secuencia 1. Pero. Para no. Yo lo voy a poner aquí. Esto no hace falta. Mi línea es. Me he puesto un 7. Slash. Esto es simplemente para saber. Esta es la secuencia 1. Y esta es la secuencia 2. A la hora de programarlo. Yo como que lo veo mejor. Aquí tengo uno. Y aquí tengo el otro. Esto es cuestión de estilo del programador. Ustedes se lo pueden hacer diferente. Es más. Yo quito esto y no. No hace falta. Esto precisamente es para. Poner código que no lo lea. Muy bien. Ahora que tengo que hacer. Pues ahora. La secuencia en vez de ser 1. Esta otra que me había copiado y pegado. Le voy a poner secuencia 2. La secuencia 2. La voy a hacer al revés. Yo quiero que los pines no se enciendan. Del 9 al 13. Sino que enciendan del 13 al 9. Entonces el primer pin va a ser el 13. ¿Vale? Y el último pin va a ser el 9. Va a ser el 9. Pero. Si del 13 al 9. Yo lo voy a poner. Tenía menor. Ahora le voy a poner mayor. Borro este menor. Mayor igual que 9. Y en vez de ir sumando. Les voy a ir quitando. Entonces. Esto significa. Que el pin. Fíjense. Las instrucciones son muy parecidas. Pero este enciende al revés. Este enciende del 9 al 13. Este enciende del 13 al 9. Aquí comparábamos. Si 9. Era menor. Que 13. Y aquí es al revés. 13. 13. Es mayor que 9. Sí. Entonces. Él se va a parar. En el momento. El programa. Ya va a dejar de ejecutarse. Este bucle. Hasta que. Se llegue al pin 9. Entonces. Cada uno de los pines. Los va a encender. Durante un tiempo. Y luego los apaga. Durante un tiempo. Eso sería más o menos. Verificamos. Siempre hay que estar verificando. Te he dicho que está bien. La ha compilado correctamente. El programa está bien. Pero claro. Si ahora nosotros. Vamos y cargamos. Le damos aquí. Y cargamos a nuestra placa. Pues. No haría absolutamente nada. Porque todo esto lo configura. No haría nada no. Haría cosas. Pero no serían visibles. Para el que está viendo los LED. Porque hace todas estas configuraciones. Entre el propio Arduino. Entre los pines y todo. Pero no ejecuta nada. O mejor dicho. Ejecuta un loop. Que no tiene. No tiene absolutamente nada. Entonces. Telita ¿no? O sea. Hay que. Hay que decirle. Que tiene que hacer. Entonces. Yo voy a poner. Este aquí. Y le voy a decir. Mira. ¿Qué quiero que me ejecutes? Bueno. Pues yo quiero que me ejecutes. La secuencia 1. ¿Vale? La secuencia 1. ¿Cómo voy a definir secuencia 1? Con guión abajo. Secuencia 1. Y. Por supuesto. Hay que ponerle. Paréntesis. Paréntesis. Punto. Raya. Y después que me ejecutes. La secuencia 1. Quiero que me ejecutes. La secuencia. ¿Cuál secuencia? La 2. La 2. Me faltó. Toque. La línea de abajo. Secuencia. 2. Paréntesis abierto. Paréntesis cerrado. Punto y coma. ¿Vale? ¿Y qué más? Pues. Le doy aquí a ver. Verifico. Hasta ahora está bien. Si yo le doy así. Todo el tiempo estaría. Ejecutando secuencia 1. Secuencia 2. Secuencia 1. Secuencia 2. Pero yo le voy a poner un delay. Un delay para que pare un momento. Un delay. Y le digo el tiempo. Yo puedo meter la variable tiempo. Pero a mí. Aquí. Se me ocurre. Que lo voy a parar entre secuencia y secuencia. 1000 milisegundos. Que es equivalente a un segundo. ¿Qué me faltaría? Punto y coma. Verificamos. A ver. ¿Todo está bien? Todo está bien. Pues ahora vamos a cargarlo a nuestra placa. Conectamos a nuestro puerto USB. El Arduino. Y cargamos. Pues ahí está. Dice que ya se cargó. Y en cámara. Verán. ¿Qué es lo que ocurre? Se encenderán los LED. Desde la primera secuencia. La primera secuencia era del 9 al 13. Para y luego haría el proceso inverso. Y siempre se repite, se repite. Esto está ejecutándose hasta el infinito. Bueno. Espero que hayan entendido lo que es el uso de la secuencia. Tenemos en este caso. Hemos usado en varios sitios. Hemos el bucle for. Y luego hemos ejecutado secuencia. Cosas que quiere que hagamos en varios actuadores. En este caso el actuador son los LED. Bueno. Espero que hayan entendido. Y bueno. Nada más me queda decirle. Gracias. 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 Gracias.